Gracias. Muchas gracias, señora presidenta, presidentes y presidentes autonómicos, senadores, senadores, diputados, diputades. Muy buen día a todos y muchas gracias por convocar esta sesión. 48 horas antes de esta sesión y antes de los discursos que estamos escuchando esta mañana, en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana, hablábamos de consenso. Fue en Aspe, un pueblo de la provincia de Alicante, hace, ya digo, apenas 48 horas. Allí, en un acto sencillo, pero lleno de significado, la vida, el trabajo y el futuro de 22.000 personas comenzó a cambiar. 22.000 agricultores de las tierras alicantinas del Vinalopó, que desde el miércoles han visto garantizado el futuro de sus campos, gracias a la firma del Convenio para la Explotación del Trasvase Jucar-Vinalopó. Una demanda histórica, aunque aún insuficiente, satisfecha gracias al consenso, al diálogo y al esfuerzo de diversas cuencas hidrográficas, o lo que es lo mismo, al consenso social y político y a nada más. Son 22.000 agricultores que ahora miran sus próximos 10 años de actividad con certeza, con seguridad y con garantías. Señorías, no vengo a hablar de naciones que no existen. He preferido empezar hablando de soluciones y ejemplos que atajan problemas reales. Soluciones para una tierra que se seca sin agua. Era un problema y hoy tiene un inicio de solución. Es cierto que, además, ese acuerdo confirma la viabilidad de los trasvases entre cuencas hidrográficas. Pero revela algo más, señorías. Es un acuerdo de todos, alcanzado entre todos. Un acuerdo sobre la gestión de un recurso que también es de todos. Señorías, todos sabemos que cuando se trabaja desde la generosidad, nadie pierde. Ninguna parte gana más que la otra, porque gana el conjunto. Porque cuando hay consenso, no hay más ganador que el interés común. Porque la igualdad de oportunidades es el mejor camino para hacer realidad el progreso de todos. Sin igualdad, el interés común es una expresión vacía de sentido. El progreso de todos una ficción y la democracia un espejismo. Señorías, represento a la Comunidad Valenciana y al Estado en la Comunidad Valenciana. Una tierra que tiene una lengua propia, la lengua de la Comunidad Valenciana. Una lengua con una denominación milenaria y viva que ha de ser reconocida. Una lengua que se llama valenciano y no se llama de otra manera. Señoras y señorías, es difícil que tened que respetar el Estatuto cuando otros no respetan el tuyo. Reconocida la singularidad del valenciano, la singularidad de una comunidad cuya pluralidad me permite usar la que es también nuestra lengua, también oficial de la Comunidad Valenciana, el castellano. Lo es en pie de igualdad, pues nuestro Estatuto establece con la claridad que tienen las cosas justas y equilibradas y fruto del acuerdo de los dos grandes partidos en su momento, que nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua. Y eso, señorías, en estos momentos se define como la más clara manifestación de que en la Comunidad Valenciana unidad y diversidad son dos caras de una misma moneda. Digo en estos momentos, y digo bien, no siempre ha sido así, lamentablemente. La manera de enfocar esta realidad y este futuro de consenso fue fructífera en mi tierra hasta hace ocho años. En los últimos ocho años, los gobiernos en la Comunidad Valenciana decidieron abandonar aquel camino del acuerdo que permitió reformar nuestro Estatuto. Se gobernó para nos pocos, se extendió la imposición como vía de gobernar a muchos otros. Se instaló, en definitiva, un modelo de exclusión que limitó la libertad y fijó patrones y cánones a los que ceñirse. Todo este procés ya lo hemos vivido. Puede que el procés a la Valenciana no tuviera fecha, pero tenía voluntarios. Voluntarios que dedicaban días y días a hacer lo posible. En aquel escenario, el interés público dejó paso a la doctrina. La doctrina vio el camino al peor sectarismo. El sectarismo alimentó la idea de que existían valencianos buenos y valencianos malos. Y que los malos podían redimirse, sí y solo si seguían indicaciones precisas sobre qué pensar, cómo actuar o en qué idioma debían hablar o educarse. Se han llegado a aprobar leyes en nuestras Cortes Valencianas que obligaban a estudiar un mínimo de un 25% de las horas lectivas en valenciano a alumnos que vivían en zonas reconocidas por ley como castellano hablantes. Alumnos de las comarcas de la Vega Baja, el Alto Palancia, Outiel Requena y Ademuz a los que se les impuso asignaturas impartidas en un idioma que no conocían. Eran alumnos de zonas consideradas lingüísticamente de segunda a los que se les abocaba por imposición a una formación con resultados de segunda en algunas asignaturas. Así entendía el anterior Gobierno de mi Comunidad la igualdad de oportunidades. Antes delegados valencianos del Prusés que representantes de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Dispuestos siempre a llenar un poco más el terreno y prestarse como avanzadilla para esa ensoñación de los países catalanes en la que solo ellos creen. Me van a perdonar, pero si el resumen de toda la intervención del presidente de Cataluña es venir aquí esta mañana a hablar del municipio donde desemboca el río Segura, de la provincia de Alicante, que se llama Guardamar, y todo el resumen es venir y decir que Guardamar es Cataluña, no solo es una ensoñación, es un dislate y es un insulto. Por eso no es de extrañar que la lógica con la que el tripartito de PSOE, Compromís y Podemos, explicaba como ser buen valenciano, sea la misma que ha mostrado el señor Aragonés en su intervención a la hora de explicar a los españoles lo que ha de ser España. Es la lógica de la imposición y de la exclusión, la expresión política del gen egoísta, la misma fórmula del egoísmo y del privilegio que ha estado instalada en la gestión del tripartito que ha gobernado la Comunidad Valenciana en los últimos ocho años. El Gobierno al que hoy represento en esta Cámara no cree en los experimentos, preferimos el equilibrio. Nunca buscaremos el conflicto si hay una oportunidad para llegar al consenso y siempre escrojeremos la igualdad por encima de cualquier otro tipo de discriminación. Venga de donde venga, vaya hacia donde vaya. Creemos en una manera de entender la convivencia en libertad, una manera que no es la que propugna el separatismo ni la de los últimos gobiernos de la Comunidad Valenciana. Creemos en esa forma de convivencia basada en el equilibrio, la igualdad y la libertad. Y la estamos recuperando para todos los valencianos porque así lo exigieron las urnas. Era positiva en muchos sentidos antes del 2015, que es positiva en los mismos términos ahora. Porque nuestro progreso nunca sucederá a costa del principio de igualdad. Porque nuestra autonomía no limitará el libre autogobierno de otras. Porque más desarrollo social y económico en nuestra tierra será garantía de más desarrollo social y económico para toda España. Porque apostamos por mantener la senda de una movilización constructiva y generosa de energías al proyecto común de España. Y ese es justamente el sentido último de la institución que nos acoge hoy. El de un espacio institucional donde debatir de los problemas de todos y de las soluciones de todos. Yo no vengo hoy aquí a hablar de mi libro sobre la igualdad, sino de un capítulo del libro de la igualdad de todos los españoles. No contemplo el debate en torno a la ampliación del puerto de Valencia como una necesidad de parte. No es un asunto de la agenda de los valencianos. Es una apuesta fundamental en el marco de una estrategia mayor para toda España, para sus infraestructuras comerciales y de negocio, y al servicio de todas ellas, sin excepciones. Porque eso es igualdad. Reclamamos, claro que sí, la solución al gravísimo déficit hídrico, porque ello supone más riqueza para todos los territorios, no solo para uno. No vendría nunca a hablar del corredor mediterráneo como si fuera un capricho que satisface nuestras demandas. Lo haría convencido de que, además de eso, es una apuesta estratégica en la que muchas otras comunidades, y sin duda toda España, también tiene mucho que ganar. Porque igualdad es también situarse en la posición de los demás. No limitarse a venir aquí a exhibir cada una de nuestras facturas. Y por lo mismo, digo que el déficit también de financiación de la comunidad valenciana no se resolverá si no se reforma el conjunto del sistema de manera adecuada y proporcional, pero sobre todo, justa para todos, sin excepciones ni privilegios. Porque eso también es igualdad. Resolver ese déficit de financiación con una nueva fórmula que satisfaga solo a una parte hará que perdamos todos. Todos los que hoy tenemos la oportunidad de ocupar esta tribuna estamos legitimados para exponer desajustes o mejoras en distintas materias. Sin duda ninguna. Algunas tan comunes como la deuda del estado de dependencia. Otras más específicas como el gasto sanitario extra, que supone para algunos gobiernos autonómicos la atención sanitaria de los desplazados en territorios turísticos. Sin duda. Otras tradicionales a la hora de planificar las inversiones. Esas inversiones que permitan vivir, emprender, obtener acceso a la fibra óptica en Ávila, Lugo o Málaga y que ello no dependa de la discrecionalidad de quien gobierne. Tiene que haber futuro en todos los lugares. Tanto en lo común como en lo más singular. La mayoría de nosotros en nuestras intervenciones vamos a coincidir en la necesidad de reivindicar la diversidad desde la lealtad y la unidad como premisa de pluralidad o lo que es lo mismo, la compatibilidad del todo. Seremos capaces de llegar a acuerdos, pero no hasta el punto de tener que conformarnos con las migajas del banquete que ha recibido quien ha puesto precio a sus votos para satisfacer la vanidad de solo una persona. Bien, señorías, el representante del Gobierno autonómico catalán nos lo ha dejado aclaro, por si quedaba alguien con alguna duda. La ausencia de los presidentes socialistas también. El independentismo tendrá su amnistía y Sánchez tendrá su investidura. No sabemos qué gobierno tendrá España ni qué España tendrá este gobierno. Porque está claro quién va a pagar la factura y quién se la cobra, pero no lo que nos va a costar ese pago. En el peor de los momentos, en un entorno internacional más incierto que nunca, el aspirante a presidir este país elige la incertidumbre por ser suave. Lo que exige ahora el mundo no es un escenario de más división, sino de unidad. Cada muestra de debilidad que demos será vista como una oportunidad para esos discursos peligrosos y populistas que se alimentan de la desilusión que provoca entre la ciudadanía esta manera de dirigirse. Hay miles de concejales y parlamentarios en las comunidades autónomas de distintos partidos que hablan, que se encuentran, representantes de la ciudadanía que no tienen ningún problema a la hora de coincidir en muchos asuntos de Estado. Y, sin embargo, esta investidura por quien la protagoniza se ha convertido en la negación de ese diálogo para ofrecerlo a quien impone su diagnóstico, sus criterios y sus propias soluciones. Ante los retos y las dificultades que afectan a un país, la solución es siempre la unidad, nunca la división, el respeto de la ley y las instituciones, nunca su debilitamiento, el interés del conjunto, nunca el de uno solo. Se castiga la generosidad y se premia el egoísmo, se amnistía la deslealtad y, por tanto, quien se sitúa en el equilibrio y en la sensatez no tiene capacidad para influir en las decisiones. Ese debate sería inimaginable en cualquier otro Estado de la Unión Europea. Tampoco nadie podría haber imaginado que un día el futuro de España estaría en manos de quien impugna el desarrollo de España o que desde sectores pretendidamente progresistas se defienda una visión aristocrática del modelo autonómico con un discurso que en el fondo es rancio y viejo como la defensa de los estamentos y desigualdades del antiguo régimen. La Constitución no se aprobó hace más de 40 años para que en este Senado oigamos de esto es así porque yo lo valgo. Oigo con estupor y con una resignación que ni entiendo ni comparto que la amnistía es una necesidad y que no hay más remedio. Me niego a pensar que ya no es posible decir que no a lo que no puede ser. Sepan los defensores del separatismo que en democracia todos valemos lo mismo y que todos los votos valen lo mismo. Sepa el candidato a la investidura del Gobierno de España que se está negociando a espaldas de los españoles que a los chantajes no terminan nunca si el chantajeado no se planta. Señorías, esta es mi casa, la casa común de todas las comunidades autónomas que debe reaccionar ante un ataque inaudito a lo positivo que ha sido el estado de las autonomías. De aprecio a la auténtica diversidad porque todos nosotros hoy aquí expresamos la pluralidad territorial que no tiene monopolios y mucho menos los que asfixian al pluralismo, cercenan la libertad y se encierran en discursos que abonan el enfrentamiento y el conflicto de una parte de la sociedad frente a la otra. El egoísmo de unos pocos no puede echar por tierra este periodo porque la Constitución solo incomoda a los que no se sienten cómodos en la generosidad, la justicia y la solidaridad. La fortaleza de la presidencia de un país no puede nacer del debilitamiento de la mayoría del territorio de ese país. Quien gobierna desde el egoísmo lo tiene más fácil a la hora de entenderse con otros egoístas que solo exigen hablar de lo suyo y se niegan a compartir, hablar o a escuchar lo nuestro. La Europa que compró junta y unida las vacunas no se construyó con egoísmo. De verdad creen que a Europa de estas horas le conviene tener una España más débil? Com a president de la Generalitat Valenciana torne a expressar la meua convicción de que la Comunitat Valenciana desde la diversidad que también oferim al Projecte Comú d'Espanya estará siempre del costat del consens y será una barrera contra la desigualdad. Estaremos ahí y guañaremos todos. Muchas gracias. Muchas gracias.